En Santander de Quilichao capturados seis integrantes de la banda delincuencial Los Pambo se dedicaban al hurto, extorsión y sicariato. Estudiantes del Colegio Alferez Real en la Comuna 5 protestan ante la falta de un docente para el grado cuarto. Esta mañana los estudiantes no permitieron el ingreso de los profesores a sus respectivos salones. Esperan una solución oportuna por parte de la Secretaría de Educación Municipal. Con una teleconferencia gaula de la Policía Nacional, orientará a presidentes de Juntas de Acción Comunal y Dirigencia Política para contrarrestar la extorsión y secuestro en esta sección del país. La actividad se desarrolla desde las ocho de la mañana el domingo en el Comando de Policía Cauca. Secretario de Educación, Jan Sandoval, dice que docente para el curso cuarto del Colegio Alferez Real lo había, pero hubo que trasladarlo porque el número de estudiantes es muy bajo, por lo que va en contra de las normas que los rige. De esa articulada banda delincuencial Los Motorratones en Santander de Quilichao, cuatro integrantes de esa banda fueron capturados. ¡Suscríbete al canal!